Y seguimos resgalándonos un espacio donde juntos y en familia, en un lugar tranquilo, cerramos nuestros ojos, abrimos el corazón, abrimos la imaginación y tratamos de en el silencio encontrarnos con Dios que a través de cuentos sencillos nos habla al corazón. El árbol que se conoció a sí mismo Había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y rosales. Todos ellos eran felices y estaban contentos. Todo parecía alegría en el jardín, excepto por un árbol que estaba profundamente triste. Tenía un problema. No sabía quién era ni para qué estaba allí. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si lo intentás realmente podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? Y le enseñaba las atractivas manzanas que colgaban de sus ramas. No lo escuches, le exigía el rosal. Es mucho más sencillo tener rosas. Llega la primavera y estallan. Mirá qué lindas son. Pero mis naranjas son más sabrosas, añadió el naranjo desde la otra esquina. Quizás lo que necesitas es dar peras, respondió el peral. Y así cada uno iba diciéndole a este árbol lo que podía llegar a ser. Él seguía triste, porque por más esfuerzos que hiciera, nunca cumplía. Las cosas que se iban proponiendo. Un día llegó hasta allí un búho. La más sabia de todas las aves. Y al ver la tristeza del árbol, le dijo. No te preocupes. Tu problema no es tan raro ni tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás te piden que seas. Sé vos mismo. Conocete. Conocé para qué fuiste hecho. Y para lograrlo, escuchá tu voz interior. Trabajá en tu interior. Y dicho esto, el búho abrió sus alas y rápidamente se fue. El árbol cerró los ojos, cerró los oídos, abrió la mente y el corazón. Y así, profundizando en sí mismo, pudo escuchar su voz interior diciéndole. Jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. No florecerás en primavera, porque no eres un rosal. No darás fruta. No darás naranjas, no darás peras. Porque eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves y sombra a los viajeros. Darle belleza al paisaje. Por eso tienes una misión. Llévala adelante. Así, el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo. Y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado. Y así, pronto llenó el espacio que tenía alrededor. Fue admirado y respetado por todos. Y entonces, solo entonces, la alegría del jardín fue plenamente plena. Y a veces, a todos nos pasa eso. Miramos lo que tiene el del costado, el de más allá. Miramos lo que tiene el otro. Sus virtudes. Sus cosas lindas. Y empezamos a salir de nosotros mismos, queriendo ser o tener lo que tiene el otro. Y cuando a veces no llegamos, no podemos, o lo que hacemos, lo hacemos con un esfuerzo enorme, nos sentimos un poquito tristes y frustrados. Porque no podemos alcanzar todo aquello que queremos. A veces el camino es siguiendo el consejo de este búho y haciendo lo que hizo el árbol. Mirar en su interior y descubrir la grandeza para la cual había sido creado. Eso único y repetible que tenía en el corazón, aquello que Dios había puesto en el centro de su esencia. Ponerse a escuchar esa voz interior que nos va mostrando la cantidad de cosas lindas que podemos tener. Y nos vamos a dar cuenta que solo nosotros podemos aportar eso. Porque es lo más nuestro. Y cuando nos cuesta descubrirlo por ahí, estirar la mano a los amigos, a papá, a mamá, a los hermanos. Ellos también nos pueden hacer descubrir aquellos que a veces nos cuesta ver esa riqueza única y repetible que todos tenemos en el corazón, que hace que el mundo, que nuestra casa, que nuestro barrio, sea lindo, sea plenamente feliz. Y cuando lo desplegamos, empezamos a transformar todo alrededor, como este roble. Llevamos nuestra misión a cabo. Aquello para lo que Dios nos regaló la existencia. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículo 13 al 16 Jesús le dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. No se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y en la existencia de cada uno, Dios pone luz, Dios pone esa sal, porque tenemos capacidad de iluminar, de dar calor, de dar gusto y sentido a la vida. Si descubrimos lo más nuestro, lo más propio, aquello que a imagen y semejanza de Dios, Él puso en nuestro corazón, desde el momento uno de nuestra vida. hay algo especial, único, propio de cada uno, algo que estamos destinados a ofrecerle al mundo, que nadie salvo nosotros podemos darlo, porque es nuestro, porque está en lo más hondo de nuestra existencia, en nuestro corazón. lo vamos descubriendo en el amor de la familia, en el amor de los amigos, de la gente que Dios va poniendo en el camino, aquellos dones que Dios por medio de su Espíritu puso en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso no perdamos tiempo soñando, queriendo, buscando ser como los demás, saquemos del corazón de lo más hondo de nuestra existencia aquello que nos hace únicos y repetibles y hace que la vida, que la vida nuestra y de todos nuestros seres queridos, de todos los que se cruzan con nosotros, sea verdaderamente plena y verdaderamente feliz. tenés una misión, llévala adelante. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Gracias.